Báilame, llegué con esa boca, bésame Llegué con esa boca, bésame Llegué con ese cuerpo, arrombame Con tus manos, siempre en el Báilame, llegué Llegué con un besito, bújame Llegué con tu cintura, gozaré Por eso sin atraparme Llegué con tu cintura que me atrapa, atrapa Con esta curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Una gana que me delata, lata Una cintura que me atrapa, atrapa Con esta curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Una gana que me delata, lata Let's go! 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 ¡Suscríbete al canal!